Música Hola, yo soy Dorotea Hola, yo soy Alejandra y somos las fundadoras de Decorazón Decorazón es una tienda donde nosotras fabricamos a mano todo tipo de corazón, de distintos materiales pero siempre está el corazón presente Son todos productos únicos, no hay ninguno que se parezca a otro usamos y reciclamos un montón de materiales como metales, maderas, planchas de zinc y todo con el amor del mundo para poder adornar y darle luz a algún rinconcito de tu casa o de tu jardín A ambas siempre nos han gustado los corazones no podría explicarlo bien hemos tenido siempre una fijación y yo creo que por lo que significa, por el símbolo que es los amamos, así de simple Tal cual Empezamos hace cinco años atrás, más o menos nosotras trabajábamos juntas en algo nada que ver con esto nos hicimos amigas y empezamos a entender que nos gustaba las dos teníamos una pasión por la decoración, por los detalles de la decoración por un rinconcito lindo acá o acá, qué sé yo nos traíamos cuando viajábamos, nos traíamos regalos y esperábamos ansiosas la paqueta de regalos con las cosas lindas y como que no encontrábamos alguna tienda que tuviese de todo un poco, es decir, para el jardín, algo lindo, para la cocina o para tu living, en fin y decidimos empezar a hacer esto así, hacer las cosas que nosotros quisiéramos tener en nuestra casa Tenemos cada una un rol específico, la Ale, la artista, la creadora yo la ayudo en parte del proceso de fabricación, pero yo soy la encargada de finanzas, gestión, puntos de venta y un montón de cosas más, pero en el minuto en que yo me siento coja, o sea, trabajamos las dos juntas Ok, dentro de lo que hacemos, la cerámica es uno de los productos estrella, las casitas sobre todo y lo que se hace es, se cortan, se arma la pieza en pasta de arcilla una vez que está seca al aire, esto se va directamente al horno, a la primera quema que se llama bizcocho una vez que sale del horno, se esmalta, con esmaltes especiales a alta temperatura y una vez que esté seco, se vuelve a meter al horno para que salga la pieza lista, terminada, con todos sus colores Incluso en los minutos más críticos, cuando se ve medio nublado, me gusta que somos capaces de solucionarlo de tomar decisiones, es un poco como un matrimonio esto también, los buenos momentos y los malos momentos pero somos libres, somos nuestras propias jefas, esto no tiene límite además, yo no sé dónde va a topar esto en algún minuto La verdad es que hoy día estamos vendiendo nuestra plataforma a todo Chile, a cada rincón de Chile llegamos con nuestro producto y nos gustaría hacerlo en forma internacional de todas maneras tenemos muchas visitas internacionales en nuestra página, tenemos visitas de fuera pero no tenemos idea cómo vender afuera y nos gustaría ir hacia allá